Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Real Madrid Estamos en el mercado de invierno, chicos, y vamos a tener, como siempre, la Supercopa de España También tendremos el inicio de la Copa del Rey, bueno, no sé si hoy, pero bueno Supercopa de España, eso seguro, 100% Y tendremos al Granada en semifinales, y si no me equivoco, la otra semifinal era un Barça-Atlético de Madrid De hecho, eso lo vamos a comprobar aquí ahora mismo, sí, Barça-Atlético, ¿verdad? Sí, efectivamente, Barça-Atlético de Madrid son los que disputan la otra semifinal de esta Supercopa de España Que, como siempre, pues tenemos intención absoluta de ganar Son dos partidos, son dos partidos muy clave, ¿no? Dos semifinales y final, a partido único, los dos seguidos Y vamos a comenzar, ya de ya, la verdad, contra un Granada que es la sorpresa, ¿no? Un Granada que... Que, no sé por qué está aquí, supongo, como subcampeón de Copa Como subcampeón de Copa, supongo Vamos a suponer que sí, que está como subcampeón de Copa Pero además el Granada es un equipo que, como sabemos, está en competición europea esta temporada Así que, bueno, es un equipo que está rompiéndola, ¿no? El Granada en este modo carrera, al menos en este tramo del modo carrera Vamos a ver qué nos ofrece Entiendo yo que, por mucho Granada que sea Por mucho subcampeón de Copa Por mucho que esté en Europa Pues le vamos a meter a unos cuantos Quiero pensar que sí Pero bueno, veremos La marcha de Courtois afectará a las posibilidades de victoria del equipo ¿Qué marcha de Courtois? ¿Perdón? ¿Qué me estoy perdiendo yo de mi modo carrera? ¿Cómo que la marcha de Courtois? ¿Qué dice de la marcha de Courtois? Bueno, a ver, Courtois acaba con un trato Esto es un tema que hay que tratar Pero no se ha ido todavía a Courtois a ningún sitio Todavía sigue estando aquí Courtois no se ha ido a ningún sitio No sé qué me está contando el juego De hecho, Courtois A ver Habría que renovar un añito más a Courtois A ver La de Casemiro está claro que es su última temporada La de Courtois La de Courtois Es que, claro, Courtois está ya en el declive Courtois está ya en el declive Llegó a tocar 94 de media Va por 92 Parece que va a acabar la temporada en 91 El tema Courtois no es fácil de tratar No es fácil de tratar Yo creo que lo vamos a renovar Yo creo que lo vamos a renovar al menos un año Al menos un año vamos a renovar a Tivo Ya veremos que acaba pasando Ya veremos que acaba pasando Pero yo creo que al menos un año Tenemos que renovar a Tivo Courtois Vale, ya no me pide rol clave Eso es importante Porque a tus 35 años Pues creo que no puedes pedir a un rol clave Pero si le vamos a firmar un añito más Sin cláusula, por supuesto Y con un sueldo Pues mira Si le podemos poner menos Oye, un tío que nos ha dado mucho Pero oye, tienes una edad Tienes una edad Me acepta una rebaja salarial Es que yo creo que Con estos jugadores, tío Con estos jugadores que aman el club Que aceptan rebajas salariales Es que con esto, tío Es que Te callas la boca, lo renuevas Y sigue aquí un año más Y ya veremos si será titular Si puede venir otro portero Que le haga mayor competencia Ya veremos que hacemos Pero Un tío así Capitán del equipo ahora mismo Con lo que nos ha dado en toda la serie Tiene que renovar Y además Aceptando una rebaja salarial Tiene que renovar Y de hecho ya ha renovado ¿Llegó Gourtois seguirá con nosotros Una temporada más? Casemiro no Casemiro sí que entiendo que Ha llegado ya el momento de decir adiós Casemiro tiene 35 años también Igual que Gourtois Pero Pero me Casemiro ha pegado Un bajón más importante Casemiro ha pegado ya Un bajón bastante más importante Bueno Tenemos ahora la serie en final Contra Granada Después será la final Contra Barça o Atlético Sinceramente Voy a quitar a los que están cansados Porque viene un partido ahora Que es prácticamente seguido Viene un partido de seguido A jugar Casemiro Estoy hablando de Casemiro Están las últimas Bueno estarán las últimas Pero sigue siendo el tercer central De la plantilla Sobre todo porque hemos empezado aquí A sacar jugadores Y Y Y ojo eh Y ojo con eso Vale me llevo Me llevo por ejemplo Álvarez Me llevo Álvarez Hemos habilitado la plantilla Hay que decir que hemos habilitado la plantilla Pero no me preocupa No me preocupa demasiado Vale Un poquito de rotaciones Partido contra Granada chicos Y este partido Pues lo sabéis En las semifinales Lo vemos entero Lo vamos a ver entero Este partido Porque es Completamente clave Juega el Granada Con Joao Mario De lateral derecho Juega Oliver Skiv Del Del Torenham Y al resto Bueno es que no me suena Estaba mirando alineaciones Y ha marcado Holland Vale Pues ya está Pues gol de Holland En el minuto 4 Ni he visto el gol Ni he visto el gol Estaba mirando alineaciones Ni he visto el gol Este tío va sobradísimo En Noruega este va En Noruego este va sobradísimo Mira 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 Gol de Vinicius Venga Venga hasta luego Chao Granada Joder He dicho nada Vamos a ver los derogados Que son las semifinales Y tal Bueno Es que al minuto 6 Estamos ya ganando 2 a 0 Dios Que locura de equipo De verdad Que locura de equipo Que tenemos eh Que locura de equipo Que tenemos Mira 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 Si es que Juegan a otro ritmo A otra velocidad Es otro deporte tío Nosotros jugamos un deporte Y después el resto de equipos Juegan a otro Gol de cubo Minuto 15 3 a 0 Es lo que digo Jugamos nosotros a un deporte Y el resto de equipos Del mundo Juegan a otro Es abusivo Es abusivo Uy Uy cubo ¿Por qué ha tirado? Si se le llega a pasar a Holand Estaba prácticamente solo Gol Ah Que este yo Hostia Jogomario yo pensado Jogomario el jugador este El ex del Inter Del Sporting de Portugal De la propia selección portuguesa No No en este Jogomario Claro Este Jogomario a lo mejor Si es lateral derecho Estaba pensando en el otro Bueno pues Le han dado el gol en propia No se quiere ser que ha remitado al corner Pero vamos Que esto es un escándalo Esto es un escándalo Esto es un escándalo Otro gol de cubo De rebote Si pero bueno A ver cada cubo Otro 5-0 No se que hacer No se si No se si reir No se si reir No se si llorar Por los pobres jugadores del Granada Pero Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Oye 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 Que esto va a ser una goleada De las más grandes de la serie Oye que esto va a ser una de las goleadas más grandes de la serie Que estaba un minuto 30 6-0 6-0 en el minuto 30 Si los jugadores no aflojan el ritmo Si los jugadores no aflojan el ritmo Va a ser una de las goleadas de la serie Si no la mayor Mira esta 7 Patrick de cubo 7-0 Minuto 40 Lo dicho Si los jugadores no aflojan el ritmo Va a ser la mayor goleada de la serie Pobrecitos del Granada Uy Uy Bueno 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 Si ya solamente eso No se tío Pobrecitos los jugadores del Granada Lo digo de verdad Pobrecitos jugadores del Granada No se no se Es que no se que deciros Es que no se que deciros Estoy flipando A ver esperaba superioridad Pero no meterle 7-0 en la primera parte Esperaba que empezamos mejores Y esperaba meterle varios goles al Granada Pero no 7 en la primera parte Hostias Hostias Imagínate por un momento ser jugador del Granada Fof Estas tú feliz y contento Jugando en ese final de Supercopa Que viene el Madrid Te ve de 7 Bueno bueno Espérate que no acabado esto Te ve de 7 en la primera parte A ver Un momento 7 en la primera Yo creo que vamos a llegar a los 10 ¿No? Yo creo que vamos a llegar a los 10 Confío en que vamos a llegar a los 10 Vamos a ver como está el equipo Mira esta Mira esta Mira esta Ay La ha tenido ahí Federico La ha tenido Federico Ah tío No están llegando los goles ahora Están tardando los goles en llegar en la segunda parte Chicos Objetivo 10 No a ver Ya que estamos a objetivo 10 Ya que estamos a objetivo 10 Ah Esa pérdida de Vinicius Oye pues está complicando Lo de marcar en la segunda parte Esto es lo que decía A ver claro El ritmo goleado En la primera parte Era casi imposible de mantener De hecho este paso No vamos a llegar a los 10 A no ser que de repente nos activemos Y hagamos dos goles rápidos Va a ser que no Vale Vamos a pensar en cambios Por ejemplo Es que puedo sacar A Mbappé de revulsivo Es que puedo sacar A Mbappé de revulsivo Voy a sacar A Mbappé de revulsivo Me falta un media punta Me falta un media punta Bueno O adelantar la posición de Varela Vamos a adelantar la posición de Varela Y por la derecha Venga por la derecha Vamos a sacar a Álvarez Venga vamos a sacar a Álvarez Entra Mbappé de revulsivo Vale Acabo de sacar en campo A Mbappé de revulsivo Vale Quedan 20 minutos Oye al final No vamos a llegar a los 10 Parecía que esto iba a ser Una goleada escandalosa Y Y si Probablemente ha sido La primera parte Bueno La parte Con más goles Que toda la serie Hemos metido 7 Pero el partido Al final Creo que ha habido partidos Con más goles Me suena que en algún partido Hemos metido Mira Y este no se si va a ser Ya complicado El primer gol De la segunda parte Llega ahora Es Kylian Mbappé Acaba de salir al campo Marquera en el 81 Pero Puff No No vamos a llegar a los 10 Oye que pena Tío Espera meter 7 En la primera parte Pues esperaba Por lo menos llegan a los 10 Doble dígitos Ojo Varela Ojo Varela Ojo Varela Oye 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 Que nos ponemos ahí Nos ponemos ahí Nos ponemos a un gol Chicos Es increíble Que estemos pensando En marcarle 10 goles En una semifinal Sabes Que no es un partido de copa Contra un equipo De segunda No 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 Estamos en la semifinal De la supercopa de España Ay chicos Se va a acabar Va a ser la última Ah Chicos 20 tiros 13 oportunidades De gol Pero solo dos goles En la segunda parte Después de una primera En la que hemos metido 7 9 a 0 Nos hemos quedado a uno Vamos a comprobarlo Pero yo creo que no es la mayor goleada Yo creo que no Me quiere sanar Que en algún partido Ha habido 10 Ah pues no Pues ha sido la mayor goleada De la serie Me quiere sanar Que en algún partido Ha habido 10 Igual no ha sido este año Igual ha sido Igual ha sido En otro momento Igual ha sido En otro momento Oye Que quiere pagar El Bayern de Múnich 327 millones Por solar A mi esto Me parece una fumada Tremenda A mi esto Me parece una fumada Tremenda Voy a pedir 500 millones de euros Pero es que no pueden pagar Estas cantidades Ya me está pareciendo Una locura Que podemos ofrecer 300 Diego Cruz No se va a ir Al Frankfurt Yo no sé que había pedido Por Diego Cruz Pero Me molesta que no hayamos Llegado a un acuerdo Evidentemente Jola No se va a ir al Bayern Y Kubo Tampoco se va a ir aquí A este equipo De hecho Ni voy a negociarlo Ni nada Paso de perder el tiempo Lo de Diego Cruz Millón 250 Porque este chaval Me quiere sonar Que yo lo tengo cedible Y recibió una oferta De traspaso Y dije Vale Si me pagáis Una buena cantidad Lo vengo Creo que fue algo así Bueno No se ha llegado Un acuerdo No pasa nada Chicos Ahora sí La final de la Supercopa de España Contra el Barça No voy a jugarla Vamos a verla en visual Y después ya veremos Si intervenimos o no Oye pues al final La de Granada Ha sido la mayor goleada De la serie Apuntaba a eso Apuntaba a eso Después de la primera parte Pero yo pensaba Que nos habíamos quedado cortos Y no El 9-0 Es la mayor goleada Que hemos conseguido Nunca Y porque no hemos estado Acentrados en la segunda parte A poco que hubiésemos estado Un poquito acertados Llegábamos a los 10 Solo ha faltado una Pero bueno A ver Tampoco nos vamos a cajar De meter 9 goles En una serie final Vamos a enfrentarnos Al Barça Un Barça Que me ha parecido ver Que físicamente Está bastante tocado Vamos a verlo ahora Vale Nuestro equipo está perfecto El Barça Está bastante tocado Está bastante tocado El Barça Bien Vamos a Mejor para nosotros Vamos a poner Dificultad Estamos jugando ya Leyenda Si no me equivoco Vamos a poner Dificultad Leyenda Chicos Por si hubiese Que interviene En el partido Pues tenemos Esa posibilidad Y el Barça Pues se le va Vamos con Trestegen Sardela Kimpembe Cody Montero Hudus De Jong Tiago Almada Supongo Dembélé Alsofati Y Timo Werner Bastante cansado Bastante cansado La mayoría Dembélé De Jong Y Cody Son los únicos tres Que están en perfectas Condiciones físicas Nosotros Somos mejores Estamos en mejor condición física Y venimos con la moral Por las nubes Después de conseguir La mayor victoria De toda la serie Vamos La final de la Supercopa de España Chicos Este título Tiene que ser nuestro Tiene que ser nuestro Es que no hay más Tiene que ser nuestro Yo voy a aprovechar Tomando el draguito Draguito largo Draguito largo Ha habido falta ahí Juega el Barça A ver Yo creo que vamos a ganar El Barça Yo creo que vamos a ganar El Barça Pero el Barça es un equipo Que suele molestar Suele molestar De Jong siempre suele dejar Su bolito Bueno no es de Jong Ahora estima a Werner Vale pues Veis el Barça El Barça suele molestar Suele tocar los huevos Y ha empezado el partido Tocando los huevos Vale queda mucho partido Queda mucho partido Acaba de empezar esto Vamos a tener oportunidades Vamos a tener oportunidades De igualar Ese balón No lo tendríamos Que lo llevado Nosotros Este balón No podríamos dejar Que se lo lleven ellos Fuera de juego Y Almada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién ha sacado eso? Militao Ha regalado el balón directamente Vale recuperamos Venga recuperamos y salimos Vinicius con Hendrix De nuevo Vinicius A Sraff A Sraff A Sraff Delante de Ter Stegen No ha tirado Te lo ha quitado Ter Stegen No ha tirado Joder a Sraff Tío Estás empanado Estás plantado solo Para no tirar Para eso no te metas En esa zona Déjasela a otro En fin Ahí tiempo Tiempo Tomamos las cosas Con calma Porque confío plenamente En que vamos a remontar esto Mal Mal Holand ahí Que ha aguantado Mucho balón Juego al Barça Juego al Barça Donde va Timo Werner Tremenda fumada Que así se le ha liado De Ligt No es cierto Que así se le ha liado De Ligt Preferiría un central Más rápido Preferiría un central Más rápido Yo no sé si A lo mejor De cada próxima temporada Si llega una oferta Por Ligt Podemos estudiarla Y ver la posibilidad De traer un central Más rápido Pues es un poco Es un poco tosco Ese tipo de acciones Oye Se va a acabar La primera parte Estamos perdiendo Ya Acaba de salvar Curto De este disparo De Werner ¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, pues oye Después de meterle Nueve al Granada Vamos a hacer el gilipollas Y a regalarle goles Al Barça Venga Acabamos de regalar El segundo gol Se lo hemos regalado ¿Quién es el que ha sacado El balón así? ¿Que se lo ha dado Directamente al Barça? ¿Qué hace? Bueno, vamos a reírnos Chicos Nos vamos a reír muchísimo Nos vamos a reír muchísimo Nos vamos a reír muchísimo Saca Courtois Me va a ganar el Barça La Supercopa Me va a ganar el Barça La Supercopa Nos vamos a reír muchísimo Nos vamos a reír muchísimo No entiendo nada Venga va Va, ahí está Va con Mundi Balón para Varela Varela con Mundi Holland Varela Valverde El pase para Hendrickson es bueno Recupera el Barça Recupera el Barça Así que voy a entrar yo A jugar ya Porque si no Es que no nos da tiempo Vamos a entrar ya Vamos a entrar ya Chicos Os recuerdo que esto está en leyenda Y que puedo perder perfectamente Y que no va a ser No va a ser fácil Tío He hecho la pisadita Porque no me ha hecho caso No Tío Si es que El Balón de Hendrickson De primeras era para Valverde Era de primeras buscando Valverde Todo esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Menuda liada Menuda liada por regalar un gol Por regalar un gol Porque si me dices Tienes que marcar uno Vale pues marcamos uno Pero es que tenemos que marcar dos Vale Venga Ha tardado la vida en dar el pase Federico Federico Ha tardado la vida Vale Están bien físicamente los jugadores No Claro Si es que no habéis hecho nada en ataque Como para no estar bien físicamente Perfecto vaya Prícticamente están perfectos Que no empieza a dar el Barça aquí a tocar Y a perder tiempo con Valón No Avanza Avanza Hacen los jugadores en los movimientos Si si venga Si si venga ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que se ha pegado esa fumada Vamos a perder la supercopa ¿Qué quieres hacer? Pues al final del Granada Para lo único Para lo que ha servido Es para que los jugadores Se confíen Y hagan el gilipollas Para eso Para lo único que ha servido Va 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 Venga No me lo creo Vinicius Pensaba que se iba Pensaba que se iba Tío Pensaba que se iba Madre mía Vale Marcamos Marcamos el 1-2 Y nos queda tiempo Bueno en esta contra Hemos reventado con Mbappé No Mbappé Habéis visto la velocidad Que tiene al espacio También Jola Le ha aguantado bien la carrera Podría pensar Que se metían fuera de juego No lo ha hecho Y Bueno y te lo he sacado ¿Sabes? Te lo he sacado Y después al inicio Con Vinicius Casi se metió afuera Vale Vamos al límite Vamos al límite chicos Vamos al límite Vamos al límite Para intentar Igualar Y al menos forzar la prórroga ¿Me han perdido hace tiempo o qué? Vale, vale, vale La quería pasar a Mbappé Tarda mucho en pasarla A ver Se me va a meter por aquí Va a darle aquí Pero si lo estoy viendo clarísimo Si lo estoy viendo clarísimo Me la va a dar aquí Tinkao Tinkao tirando A Mendy Con el cuerpo Increíble Oto, oto No Eso Pues nada Perdemos la supercopa Perdemos la supercopa Porque mi equipo ha regalado un gol Básicamente es porque mi equipo ha regalado un gol Y porque ahora ha tenido toda la suerte del mundo Con el rebote Tira Le tapo el tiro perfectamente Y le cae perfecto Para que se quede solo Noventable Pues nada Después de meterle de nuevo el granada Vamos a perder la supercopa Tío Volan, corre Volan, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Meterte al área? Y lo para Oye Qué raro A mí no me ha quedado el rebote Perfecto Hemos merecido perder Por lo que hemos visto en la simulación visual Hemos merecido perder el partido No sé qué deciros Hemos regalado un gol Básicamente hemos perdido porque hemos regalado un gol Si no hubiésemos regalado ese gol Con el gol que yo he marcado El partido habría estado empate Habríamos seguido la simulación visual No sé qué habría sido del partido la simulación visual Pero Pues hemos perdido contra el Barça Palo Palo duro Palo duro Y palo duro Porque además veníamos de meterle nueva al granada Y es como Tío Somos un equipo Es que yo estaba diciendo Del partido contra el Granada No, no Es que nosotros jugamos un deporte Y el resto de equipos del mundo juegan a otro O sea, claro Pero cuando regalamos un gol Claro Se iguala todo, ¿no? Un poco Eh... No, lamentable Lamentable No hay nada más que decir Lamentable Hemos perdido la Supercopa Bien perdida Y ya está Y ya está Muy bien Maravilloso Supercopa No sé si es la primera que perdemos No creo que sea la primera que perdemos Pero Oye Te jode Jode perderla Jode perderla Chicos Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Con esto Siguiente episodio ya Empezará la Copa del Rey Seguiremos con más partidos de Liga Y espero que no hagamos el pecho frío De la forma en la que lo hemos hecho hoy en la final A ver si sirve como Escarmiento para los jugadores Porque El partido ha sido malísimo El partido ha sido malísimo Malísimo Chicos Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.